Yo les pido, amigas y amigos, a toda nuestra militancia, que a partir de ahora, juntos, nos pongamos a la tarea de ir a convencer a los ciudadanos, a nuestras familias, a nuestros amigos, en nuestras colonias, en nuestros municipios. De aquí al proceso electoral debe ser un espacio para la oportunidad de darle buenas noticias a las yucatecas y yucatecos. Y que lo vamos a hacer en equipo, y lo vamos a hacer con orgullo, pero sobre todo con gran amor por nuestra tierra. Vayamos con todas las ganas, con toda la pasión, a convencer a las yucatecas y yucatecos de que se sube a que Yucatán siga adelante. Vamos con todo, a ganar.